Hola mis carasocitos, bienvenidísimos a mi canal, yo soy Dani Laza y estoy super, hiper, mega, recontra, ultra, fruto y fantástica, muy feliz de verlos por aquí Mis carasocitos y como lo pudieron ver en el título de este video, el día de hoy les voy a estar mostrando la forma de hacer este nuevo filtro de TikTok Todo el mundo estaba esperando y es este de flash burning que muchas personas estaban haciendo edits con este tipo de efecto Cuando llegó el señor TikTok y sacó un efecto super parecido, si no es que igual a todos los que estaban utilizando estas personas Los cuales los estaban haciendo en apps diferentes de TikTok, lo cual me parece bueno porque así es como que más fácil de realizar para las personas Que como tú, que como yo, no sabemos mucho de edición Y si no saben de qué filtro les estoy hablando, les voy a dejar por acá un videíto como referencia Pero por supuesto que si estás viendo este video es porque ya tienes una idea y quieres saber la forma más fácil de cómo buscarlo, cómo utilizarlo Y cómo añadirnos a nuestros favoritos en nuestro filtro de TikTok Así que para no serles más largo este videíto, mis carasocitos, ¡vamos a comenzar! Bueno mis carasocitos, como siempre lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra aplicación TikTok Y cuando nos encontramos acá lo que vamos a hacer es oprimir en opción grabar un nuevo video El cual como siempre se las voy a estar dejando remarcada Oprimimos Y cuando nos encontramos acá lo que vamos a hacer es irnos a la parte de nuestros efectos El cual también se las voy a estar dejando remarcada para que ustedes lo encuentren de una forma más sencilla Entramos y este efecto me imagino que lo vamos a estar encontrando en la parte de tendencia Y si pues no me equivoco porque es uno de los que está siendo más utilizado en estos momentos Y es este que tenemos por acá El cual se los voy a estar dejando también remarcada para que ustedes lo encuentren de una manera más sencilla Lo que tenemos que hacer es oprimirlo Acá tiene una advertencia, dice este efecto puede provocar convulsiones y otras cosas Y lo que nos dice es que sumamos una foto y para que el efecto se active tenemos que tocar la pantalla Bueno no conseguí la canción, vamos a hacerlo así Vamos a coger una fotito Subí esta de short pero ya para hacer aquí como que también soy parte de la película Así que vamos a filmir a ver que tal Me encantó Se ve súper Y si hice bastante parecido a los edits que he visto Vamos a probar con otra Vamos a probar con esto a ver que tal Esto es una foto mía Vamos a ver Y así de facilito es utilizar este efecto Creo que me quedo con la de short Ya lo único que tendrían que hacer ustedes Es grabar la primera parte del video Acá en el temporizador Con la música Deslizan hasta la parte donde la música como que paria Empieza en Ustedes deben saber la canción que yo les estoy hablando Porque con estas canciones que han hecho todo Graban ustedes la primera parte Lo pausan y luego graban la otra parte Ponen el efecto Lo utilizan en la última parte del video Y así de facilito Buscan la foto de su preferencia La que ustedes quieran utilizar Lo colocan La suben Y para que se ative el efecto Simplemente tocan la pantalla Y les aparece Una forma para guardarlas cuando tengamos el efecto acá Ya yo lo tengo guardado Por esta razón me aparece esta etiquetita roja Pero a ustedes les va a aparecer blanca Oprime acá Y automáticamente este efecto se va a guardar en nuestros favoritos Y cuando entremos nos va a aparecer de primero Pues es el último que hemos guardado Y así de facilito mis corazoncitos Es utilizar este efecto Flash Warping Y bueno mis corazoncitos Y así de facilito Súper fácil, útil y sencillo Es la forma para utilizar este nuevo filtro El filtro Flash Warping El cual yo creo que da absolutamente el mismo efecto De las personas que estaban editando Lo cual si estas personitas se dedicaban mucho Y trabajaban mucho tiempo tratando de editar estos videos Pero TikTok encontró la forma de hacernoslo más fácil Y por qué no Y si ustedes utilizan este efecto No olviden dejármelo por allá abajito En los comentarios si les funcionó este video Por supuesto como siempre No se les olviden no seguir a mis redes sociales Me pueden encontrar en Instagram como Arroba Daniel Lozada Y por supuestísimo En mi cuenta de TikTok como Arroba Daniel Piso Lozada Los espero por allá Bueno que si les gustó este video No olviden suscribirse por allá abajito Y activar la campanita de notificaciones Para que el señor YouTube Les avise cada vez que subo un nuevo direito Y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá Ajá Y recuerden Que todo lo que hagan Háganlo con el corazón Nos vemos